El líder opositor de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, llegó a Bogotá la tarde del domingo con la intención de volver este 4 de marzo a Venezuela y convocó a sus seguidores a manifestarse, indicaron medios locales. Desde Colombia, Guaidó hizo una transmisión en redes sociales para informar a sus seguidores sobre los resultados de su gira por la región, que incluyó Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay y Ecuador, cuyos gobiernos lo reconocen como presidente encargado. Guaidó fracasó el pasado 23 de febrero en un intento por hacer ingresar una caravana de camiones con suministros desde Colombia hacia Venezuela debido al bloqueo de los puentes y pasos fronterizos, pero decenas de militares y policías venezolanos desertaron e ingresaron a territorio colombiano. El líder opositor insistió en su objetivo de presionar a las fuerzas militares para que se termine con el gobierno del presidente Nicolás Maduro con tres objetivos, cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Notimex.